¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular, ni tuve estrella Y me acostumbré a pisar alguna piedra Fue contigo que empecé a poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Sé que ya no me veré brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo me coso heridas Ves que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Puede que no sea la mejor en nada, es más Puede que ni sepa amar y de arena ser castillos Puede que no sea la mejor pero soy yo Con mis noches y mi sol Este es tu horno conmigo Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Sé que ya no me veré brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo me coso heridas Ves que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara Abansacitá 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 Gracias por ver el video.